feliz lunes para todos los que van a ver este vídeo les cuento ya me salí de trabajar saben por qué porque mis hijos no quieren que yo trabaje más entonces yo no quiere que me mantenga aguantando hambre como quieras quiero bajar unas 80 libras como ven soy una abuela feliz les cuento ya vine de viaje ya viene de regreso ya estoy aquí en la ciudad de texas en el estado de texas en la ciudad de dallas aquí estoy gracias a dios todo bien el único problemita es el patrón que creen no me quiere pagar y me debe casi tres semanas me quiere pagar me quiere pagar que no me pague está bien total no pero si me va a pagar yo sé que sí como les comentaba ya estoy aquí de nuevo una vez más qué bueno tío verdad que regresé y sin ninguna novedad mil completita la abuela feliz amo a mi nieto yo y llamo a mis hijos sabe por qué los amo porque si ellos son feliz yo también soy feliz verdad que sí bueno al agua dios por todo lo bueno y lo grande y maravilloso gracias por la vida aquí estoy tomándome un cafecito cafecito delicioso rico sabroso saludable para el hígado gracias